La vida se puede resumir en tres palabras, paradoja, humor y cambio. Una paradoja porque la vida es un misterio, no perdamos nuestro tiempo intentando descifrarla. Humor, porque es bueno siempre tener un buen sentido del humor y especialmente sobre nosotros mismos, así nada podrá ofendernos. Y cambio, porque nada permanece igual para siempre, todo está en un constante cambio. Moraleja, no desperdicemos nuestra vida y nuestro tiempo en cosas vanas, preocupémonos por vivir nuestra vida y ser felices.